Nadie sabe, mi Dios, lo que ya estoy sufriendo Me da pego en la calle, río de sufrimiento Sufriendo y yo no puedo Este gran dolor Nadie sabe, mi Dios, lo que ya estoy sufriendo No quiero, no puedo, no puedo Sabes que yo no puedo estar sin ti Afagio, también estoy feliz siempre frente a la gente Y si me vieras que yo sufro comúnmente Dime que por ahí comenten Es difícil empezar lo que se siente Ya no puedo más con esta soledad Me lleva la perdición Ya no puedo más, dime qué pasará No puedo sin ti, mi Dios No puedo, no puedo, no puedo Nadie sabe, mi Dios, lo que ya estoy sufriendo Me da pego en la calle, río de sufrimiento Sufriendo y yo no puedo Este gran dolor Nadie sabe, mi Dios, lo que ya estoy sufriendo No quiero, no puedo, no puedo No puedo, no puedo, no Sabes que yo no puedo estar sin ti Ya no puedo más con esta soledad Y cada vez, si no, no puedo, ya no puedo más Dime que pasará No puedo sin ti, mi Dios No puedo, no puedo, no puedo, no Porque dice la palabra Venid a mí los que están cansados Y cargados Más yo los haré descansar En un momento de mi vida me sentí así Y gracias a ti, Señor Tuve la oportunidad de conocerte Y me diste la mentalidad para hablar mal en este papel Lo que yo estaba sintiendo Te agradezco, Dios Por ser luz en las tinieblas Y por darme la oportunidad Que en estas letras dejar saber Que hay un Dios que nos ama Y espera por ti Como esperó por mí Que Dios me los bendiga Yo sé que tu propósito Se tiene que cumplir Y yo sé que tú tienes un propósito conmigo Rakim En mi nuevo camino Y yo sé que tú tienes un propósito conmigo